El Instituto Nacional de Derechos Humanos comprende que los sitios de memoria son aquellos espacios físicos donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos, que son utilizados para recuperar, repensar y transmitir procesos traumáticos y o para homenajear a las víctimas. Esta es la tercera comisaría de Raúl. En el antiguo esorno de hace 50 años atrás, este edificio no era muy parecido a lo que es hoy día, pero existía y existía en esta misma locación. Estaba a cargo del comisario Fernández, hoy día condenado por los crímenes que aquí se cometieron. Osorno, al igual que todo el país, tiene una larga lista de detenidos desaparecidos y ejecutados. En esta comisaría de carabinero, de la policía de Chile, es donde mayormente llegó la gente que venía desde la fiscalía, que venía desde el estadio, que venía desde la FELCO, de distintos recintos o simplemente venían particularmente de las zonas rurales y llegaban a este espacio. Aquí se torturó, aquí hubo un trato cruel e inhumano, pero indescriptible. Y el resultado es que de aquí salieron el 70% de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Osorno, reconocidos en los listados que actualmente conocemos como Vallech, Rettig y otros. No siempre fue así. También sabemos de que en Osorno, y particularmente en las zonas rurales, los mismos funcionarios que cometieron estas atrocidades aquí salieron a los campos a torturar, asesinar, a hacer desaparecer. Y tampoco hay mucho testimonio al respecto. Esta comisaría se caracterizó precisamente por lo mismo, precisamente por la crueldad y la desaparición de personas, el asesinato. Algunos de ellos han pagado, algunos de ellos están hoy día condenados y hay a lo menos dos de estos funcionarios de Carabineros que se suicidaron cuando vieron que había la posibilidad de ser juzgados. ¡Gracias!